Hola, mi nombre es María José Arias, soy de Girardota y juego de defensa. Mi jugador favorito es James Rodríguez, porque es un buen líder en la cancha y me gusta cómo juega. Mi sueño es llegar a ser una gran futbolista y jugar en los exteriores con un gran equipo. En Telemedellín, aquí soñas, aquí te ves.